Anuncian segunda temporada de la obra Romeo y Julieta. La teatrera y cineasta Georgina Guzmán Montes anunció la segunda temporada de la obra Romeo y Julieta en una adaptación de su autoría, la cual abrirá el telón en el próximo mes de noviembre en la ciudad de Uruapan. Destacó que la genialidad de esta puesta en escena tiene enseñanzas vigentes para la sociedad de nuestro tiempo, porque aborda los problemas que vive la juventud actualmente. Finalizó invitando a la población a que apoye el esfuerzo de actores uruapenses acudiendo al teatro y que disfrute esta obra cuya primera temporada cosechó un gran éxito. Ojalá la gente apoye este registro y apoyen a los actores de aquí, porque al final de cuentas nosotros trabajamos para nuestra comunidad y ojalá nuestra comunidad nos consuma más como artistas locales. Para ABC de Michoacán Televisión, reportó Freddy Vázquez Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!